Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Ese bien no me gusta. A ver, buenas noches, ¿cómo estamos? A ver, para adelante, tienen que decir bendecidos, ¿ya? A ver, de nuevo, ¿ya? Buenas noches, ¿cómo estamos? Eso, bendecidos. Ese tiene que ser el saludo. Estamos aún viviendo la Pascua de Resurrección. Así que ese tiene que ser nuestro saludo de hoy, queridos hermanos. Estamos de fiesta. Miren, ¿cómo es el Señor? Nos ha querido purificar con tanta lluvia, ¿no? Porque ha llovido bastante, ¿para qué? Para que predispongamos nuestro corazón a una noche llena de alabanza. A una noche en la cual el Señor se hará presente, vivo, real, en medio de su pueblo, en medio de nosotros. Y eso no merece un aplauso para el Rey de Reyes. ¡Vamos! Si ese aplauso es para Radio Betania, más o menos. Pero si es para el Rey de Reyes, está flaquísimo. Más fuerte ese aplauso. ¡Vamos, que se escuche! Él va a estar en esta noche, hermanos. ¡Vamos, fuertes! ¡Aplauso! Gloria y honor para el Rey de Reyes. Nosotros privilegiados de contar con su presencia, porque usted quizás ha tenido que sortear en este día la lluvia, ha tenido que sortear el transporte, ha tenido que sortear muchísimas cosas para poder estar aquí esta noche. Y por eso nos sentimos privilegiados de contar con su presencia, de que usted esté aquí diciéndole sí al Señor. Hoy quiero, Señor, abrir mi corazón. Y eso lo queremos invitar en esta noche, a que usted abra su corazón de par en par, sin limitaciones, sin vergüenzas, sin dudas. Déjelo todo allá, afuera del Coliseo. Y hoy vivamos una noche en las cuales, como les decía, los cielos se abren para derramar la gloria del Señor, para derramar su bendición. Y es por eso que los invito a alabar al Señor. Y así comenzamos esta jornada, diciéndole al Señor en nuestro corazón, ¡Gloria a ti! ¡Vamos! ¡Gloria a ti! 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 Alabaré, alabaré a mi Señor No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Que se escuche, no hay Dios tan grande No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como él No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras No hay Dios que pueda hacer las obras Yo tengo gozo en mi alma Yo tengo gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Yo como Dios de agua viva Río de agua viva Dios de agua viva En mi ser Es eso que me hace cantar Es eso que me hace cantar De todos mis pecados libre Y de hoy al cielo voy Es eso que me hace cantar Es eso que me hace cantar Es eso que me hace bailar Es eso que me hace bailar Es eso que me hace bailar En todos mis pecados libres hoy al cielo voy Es eso que me hace bailar Señor te alabo, Señor te alabo con todo mi ser Señor te alabo, Señor te alabo Señor te alabo con todo mi ser Gracias a Dios, amén, aleluya Gracias a Dios, amén, aleluya Gracias a Dios, amén, aleluya Señor te alabo con todo mi ser Señor te alabo, Señor te alabo Señor de alabo, señor de alabo Señor de alabo, señor de alabo Queremos escucharlos a ustedes, señor de alabo Fuertes Señor de alabo Una vez más Una vez más, todos juntos, señor de alabo Más fuerte Eso Señor de alabo Señor de alabo Señor de alabo Señor de alabo Con todo mi ser Señor de alabo Señor de alabo Señor de alabo Con todo mi ser Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Que esté aquí presente Bienvenidos para los que siguen llegando Un aplauso para los que han llegado recién a ver Eso Gracias por estar nuevamente esta noche aquí con nosotros De verdad que he recibido durante este tiempo Muchas gracias del Señor Y no es gracia cuando uno no la comparte Y uno tiene que aprender a compartir esas cosas Entonces todo lo que Dios hace en tu vida hay que compartirlo Así que mírelo a su hermanito que está al lado Y dígale gracias por venir Gracias por estar aquí Mírelo eso Y si es más Abrácelo Y denle un besito Y dígale gracias por estar aquí esta noche Vamos Salude a su vecino Ahora vuelquese al otro lado Salude a su vecino de al lado también Dígale gracias por estar aquí esta noche Gracias de verdad Les decía Esa gracia se comparte Y hoy me ha tocado presentar A alguien maravilloso Excepcional Con un don Un talento maravilloso Que es el talento del canto Yo creo que ustedes me han escuchado De vez en cuando en la radio Canto más o menos no o si El canto no es lo mío no Nuestra hermana Katie Tuvo su encuentro personal A los 15 años con el Señor A los 15 años el Señor tocó su corazón Y a partir de ese encuentro personal con Dios Se dejó guiar por el Espíritu Santo Desde Estados Unidos esta noche Llega a Santa Cruz Aquí a este lugar Movida por ese fuego del Espíritu Santo Para compartir ese don maravilloso Y esa gracia especial que Dios Ha puesto en su corazón De nuestra hermana Katie Cautora católica Ya vamos a escuchar Y nos va a introducir A la alabanza y a la adoración Por eso les pido que esta noche Mis queridos hermanos Acompañados de nuestra madre La Virgen María Le demos un fuerte y caluroso Aplauso de bienvenida A nuestra querida hermana Katie Marquez Buenas noches Katie Bienvenida Hola hermano ¿Cómo están? ¿Cómo está Santa Cruz de la Sierra? Bendito sea Dios Gloria a Dios Katie Este es tu público Te dejo Permiso Gracias mi hermano Ya comí cuñapé Me comí como Tenía planes de comerme dos Pero ya me comí como cinco hermanos Pero por eso es que no Esta pancita no es de cuñapé Me dice que son las bolitas de De queso ¿no? Pancito de queso Esta bolita Es un bebé Que llevamos Mi esposo y yo En mi vientre Es una gran bendición de Dios Y aquí estamos Dos personas Para cantarle a nuestro Señor Junto con el Pueblo lindo De Santa Cruz de la Sierra Yo quiero que tú A la persona que te queda al lado Le digas Oye tú si estás bello Tú si estás bonito Tú si estás buena moza Buen mozo Aunque esté mal peinado Mi hermano Usted le dice que está bonito Bendito sea Dios Todos somos hechuras ¿De quién? De Dios Todos somos buenos Porque Dios no hace porquería ¿Verdad que no? Dios todo lo que hace Lo hace Bien Bendito sea Dios Así que tú Eres una Belleza de Dios Y no me lo creas a mí No se lo crea la persona Que te queda al lado Créselo a la palabra de Dios Dicen cantar de los cantares Le dice el novio A la novia ¿Y quién es el novio? Jesús Le dice a la novia A la amada ¿Quién es la amada? La iglesia El amado le dice a la amada En cantar de los cantares Cuatro Uno Y en el siete Le dice el amado A la amada Eres bella Y repite Dice Bella En ti no veo mancha No veo culpa Y cuando yo leí eso Mis hermanos Para mí fue un gran escándalo De gracia Y misericordia Porque no solamente Dios Me pensó Me creó Con sus propias manos Así como está creando Mi bebé Te pensó Te creó Te ama Vio todo tu pecado Envió a Jesús Para darnos la salvación A través del derramamiento De su sangre ¿Quién dice amén? Nos perdona Nos ama sin bordes Pero encima de eso Cuando yo leí esto Yo dije No Dios Qué desbordamiento De misericordia Porque Cómo es posible Dios De que el amado Que es Jesús Le dice a la amada Que somos todos nosotros Eres bella Bella En ti no veo mancha En ti no veo culpa Dios Tú eres Dios Y tú lo ves todo Tú ves toda la basura Que nosotros hacemos Todas las cosas Dios Que hemos pasado Como humanidad Y también individualmente Todas las basuras Que hemos hecho Dios Cómo es posible De que tú Me ves a mí Bella Bella Sin mancha Y sin culpa Eso es demasiada Misericordia Dios Y simplemente Por eso Debemos de Darle gloria A Dios Estar Frente a Él Adorándole Dándole Dándole Nuestros Aplausos Nuestra vida Como una ofrenda ¿Quién dice amén? Y nosotros No solamente Debemos de hacer eso Debemos de sentirnos Que somos valorados Por Dios Que tenemos Un Dios Que nos ama Incondicionalmente Así que siéntete Bienvenido No sé si estás aquí Por primera vez Quizás En un concierto Católico Pero bienvenido A casa Belleza de Dios En esta noche Vamos todos A adorar A Dios De la gloria A nuestro Rey De poder Y para iniciar Esta noche Vamos a cantar Esta canción Que es basada En cantar De los cantares 4-1 Cuando llegues a casa Lelo 1 y 7 Para que tú Te sientas Que tu amado Jesús Te repite Que tú eres bella Esta canción Se llama Mi belleza Original Vamos a ponernos De pie Vamos a alabar A nuestro Dios Esta noche Aleluya Yeah Te costó mucho Aceptar Que soy lo más valioso Para ti Que olvidaste mis pecados Que olvidaste mis pecados Que una nueva vida Me ha asado Que ves todo lo bueno En mí Que ves todo lo bueno En mí Repite Que ves todo lo bueno En mí Me ves bella Bella Sin manchas Sin culpa Solo tu amor Sin fin Pudo vestirme De gracia Tú me ves Bella Bella Sin manchas Sin culpa Solo tu amor Sin fin Llenó mi corazón Para encontrar Y aceptar Mi belleza Original Aleluya 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 Me llamas Otra Voz de amor Me transformó Me dio el valor Para mirarte Levantarme Y caminar Seguir tus pasos Seguir tu voz Seguir tus pasos Seguir tu voz Seguir tus pasos Seguir tu voz Oh Jesús Seguir tus pasos Seguir tu voz Y me ves Y me ves Bella Bella Sin manchas Sin culpa Solo tu amor Sin fin Puedo vestirme De gracia Tú me ves Bella 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 Sin manchas Sin culpa Solo tu amor Sin fin Llenó mi corazón Para encontrar Y aceptar Mi belleza La origen La origen Vamos a cantar Los dos a cantar Y me ves Bella Bella Sin manchas Sin culpa Solo tu amor Sin fin Puedo vestirme Puedo vestirme De gracia Tú me ves Bella 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 Sin manchas Sin culpa Solo tu amor Sin fin Llenó mi corazón Para encontrar Y aceptar Mi belleza Original Gloria a Jesús Gloria a Jesús Esa belleza original Son las características Que Dios te dio a ti Tus virtudes Lo que llevas dentro ¿Quién dice amén? Bendito sea Dios En Isaías 40 31 Dice el Señor Que Él nos dará Alas para volar Como ¿Alguien se la sabe? Como las águilas Bendito Dios ¿Y por qué Dios dijo Como las águilas Y no Como le daré alas Para volar Como un pollito Los pollitos vuelan Pero tienen alas ¿Qué más tiene alas? ¿Cuál otro animal Tiene alas? A ver chiquito Los patos Tienen alas ¿Verdad que sí? Las aves Chiquitas También tienen alas ¿Y por qué Dios No dijo Le voy a dar alas Para volar Como un pichón? El Señor dijo Como las águilas ¿Y por qué Dios Especificó Que como las águilas? Es algo muy interesante Las águilas Son animales Extremadamente Astutos Inteligentes Pero lo más bonito Que a mí me pareció Es que las águilas Nacen En los nidos Más altos Que cualquier otro animal Así que tus alas Son para volar En las alturas Para estar en el cielo Amén Amén Ok También que tienen las águilas Visión increíble Las águilas Pueden ver desde lejísimo De allá arriba Lo que está sucediendo Aquí en la tierra Tienen una visión Extraordinaria Tú y yo Estamos llamados A estar en comunión Con Dios Fuimos creados Para amar a Dios Amar a nuestro prójimo Para coexistir En el amor del Señor Y como vuela un cristiano En la oración Los sacramentos Estando cerca de Dios Cerca del corazón de Dios Buscando de Dios De su palabra Conviviendo y haciendo Todo lo que dijo Jesús Que hagamos Amén Perdonando al que te ofende Amando a aquel Que no te Tú no le caes bien Qué importa Si tú no le caes bien Jesús dijo Ama a tu prójimo Y eso es lo que tú Tienes que hacer Y yo también Amén Así volamos Como las águilas Así emprendemos fuerza Dice Los que esperan En el Señor Tendrán alas Para volar Como las águilas Las águilas Vuelan En libertad Así estamos tú y yo Llamados a vivir En libertad Amén Las águilas son Mucho más fuerte Que la serpiente Aquí en la tierra Y a veces le da A las águilas Por comerse una serpiente Pero qué pasa Allá arriba No hay serpiente Están aquí verdad Entonces las águilas Ven Y esto lo vi Con mis propios ojos En uno de estos documentales De National Geographic Lo vi Que una águila Baja Agarra bien rápido Sin que la serpiente Se dé cuenta La agarra La serpiente Y qué pasa El águila es tan inteligente Mis hermanos Que sabe Que si se queda en la tierra Esa no es La manera en que va A ganar esa batalla La El águila sabe que Mientras más sube En las a las alturas Esa serpiente Más la serpiente Puede debilitarse Se debilita La serpiente Se marea Pierde su forte Y no puede Agarrar Porque las serpientes Comienzan a amarrar ¿Verdad? Y así es que ellos Ganan batallas Ellos amarran Amarran a la gente Y lo aprietan Y le sacan el aire Pero las águilas saben esto Se lo llevan alto Y en las alturas Es que está Su fuerza Y ahí gana la batalla En las alturas Del cielo Quien dice Gloria a Dios Ojalá que tú entiendas Ese mensaje Que tú estás Hecho Para vivir En las alturas Tú deberías Tú y yo De siempre pensar En el cielo Lo que es beneficioso Para nuestra alma No nuestra carne Amén Así que con esta alabanza Que vamos a cantar Que se llama volar Yo quiero que tú Te visualices Como un águila Yo no sé Qué circunstancia Tú estás pasando En esta noche Pero tú tienes fuerza Para volar Por encima De esa tormenta Para volar Como las águilas Para estar más cerca De Dios Para ser más astuto Para tener más Inteligencia espiritual Más agilidad espiritual Más visión Amén Bendito sea Dios Así que vamos a cantar Esta canción De nuestro nuevo álbum Llamado Volar Y yo espero en Dios Que bendiga tu vida Y que este mensaje Sea impactante A tu corazón Vamos a volar Como las águilas ¿Quién quiere volar? Aquí levanta sus manos Aleluya Esta canción Se llama volar Vamos a cantar Eso Que se van mis dudas Y que tu poder Me hará volar Como las águilas Sobre la tormenta Sobre mi temor Soy más que vencedor En ti Sobre la tormenta Sobre mi temor Soy más que vencedor En ti Levanto mis manos Hacia el cielo Segura que en ti Todo lo puedo Como las águilas Puedo volar Sin miedo Levanto mis manos Hacia el cielo Segura que en ti Todo lo puedo Como las águilas Puedo volar Sin miedo Yeah Sé que tu poder Me hará volar Como las águilas Sobre la tormenta Sobre mi temor Soy más que vencedor En ti Sobre la tormenta Sobre mi temor Soy más que vencedor En ti Dice Levanto mis manos Hacia el cielo Segura que en ti Todo lo puedo Como las águilas Puedo volar Levanto mis manos Hacia el cielo Segura que en ti Todo lo puedo Como las águilas Puedo volar Levanto mis manos Hacia el cielo Seguro que en ti Todo lo puedo Seguro que en ti Y como las águilas Puedo volar Sin miedo Levanto mis manos Hacia el cielo Seguro que en ti Todo lo puedo Como las águilas Como las águilas Puedo volar Volar Sin miedo Sin miedo Puedo volar Puedo volar Sin miedo Quien dice Gloria a Dios Bendito sea Dios Que ese aplauso sea Para nuestro Señor Jesús En esta noche Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Estamos agradecidos Dios Por todo lo que tú has hecho En nuestras vidas Quien ha sido transformado Por el amor de Dios Levante sus manos Dígale gracias Señor Porque hay personas Que no han querido Escuchar tu palabra No han querido Señor Pero tú has Ablandado mi corazón Señor Y has afinado Mis oídos Para escuchar tu palabra Y seguirte a ti Maestro Gracias Amado Jesús Estaba leyendo Vamos a En este momento A darle La bienvenida Ya pronto A nuestro Señor Que es el Rey De reyes Dice la palabra De Dios En el Salmo 93 El Señor Es rey Sobre todas Las cosas Y está vestido En majestad Quien dice Amén Nuestro Dios Dios es el rey De reyes Y este rey Que tú y yo Gozamos Que tú y yo Tenemos No piensa Como estos reyes Terrenales El Dios Que tú y yo Adoramos Nuestro rey El Señor Jesús Es un rey Que no solamente Reina Él va Donde tú Estás El rey Viene Donde tú Estás A verte A ti El rey De nosotros No hace Castillos Muy lejos No se hace No se hace Tan lejos El rey Que tú y yo Tenemos Está presente Dentro de su pueblo Y nosotros Tenemos Acceso A hablar Con él Quien dice Amén Quien dice Gloria a Dios Tú y yo No tenemos Que hacer Apoy No tenemos Que pedir Una cita Para hablar Con él Y ver Un representante Del Señor Tú y yo Podemos tener Acceso Al mero Mero Como dicen En México Al rey De reyes Y a ese rey Es que le vamos A dar la bienvenida En esta noche Y nosotros Le vamos a decir Señor Gracias Te adoramos Porque tu corazón Señor Es diferente Y vamos A A darle Gracias Por esa Bendición De su amor De su misericordia Vamos a cantarle Yo quiero que tú Te pongas de pie Vamos a cantarle Esta canción Que es basada En el Salmo 93 Donde le cantamos Que él reina Y que él está Por encima de todo Y vestido En majestad Vamos a cantarle Él reina Comienza Con tus propias Palabras Alabar A nuestro Rey de reyes Aleluya 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 Oh Aleluya Oh Eleva de tu voz Vamos a cantar Honor y gloria Oh Glor y gloria Sea El rey que reina sobre todo Ves y besa en majestad El rey que reina sobre todo Es el clamor del corazón Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Y un día todo el mundo se habla Que eres el Señor, que eres el Señor Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Y un día todo el mundo se habla Que eres el Señor, que eres el Señor Oh, gloria y gloria Sean el rey que reina sobre todo Oh, gloria y gloria Sean el rey que reina sobre todo El rey que reina El rey que reina El rey que reina Al Rey, al Rey, vestido y majestad Al Rey, al Rey, vestido y majestad Un aplauso al Rey de Reyes, Santo eres Jesús Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Señor, en esta noche ya hemos preparado nuestra vida Ya hemos preparado nuestro pensamiento Nuestro corazón para recibirte Gracias Señor por tu presencia Gracias Señor por tu misericordia Gracias Señor por tu inmenso amor Ayúdanos Señor a todos los que estamos en este momento Participando de tu presencia Hacer esos instrumentos de amor Que nuestra vida Señor Se convierta en un sagrario de tu presencia Señor Jesús Queremos ser templo vivo Ante tantos hermanos que lo necesitan Danos esa gracia Para que a través de nuestra vida Señor Te demos gloria De tu presencia En nuestra persona Y desde nuestro ser A tantos hermanos y hermanas que lo necesitan Bendito y alabado sea Jesús en este momento Que tu presencia sea un eco En nuestra vida Amén Amén Y tenemos en esta noche la certeza De que Él va a ir Va a bendecir todo nuestro hogar Va a bendecir nuestras vidas Tenemos la certeza Que esta noche Es una noche de bendición Tú abriste los ojos de mi corazón Abriste los cielos y enviaste tu luz A mi oscuridad Tú, tu misericordia Tu gracia, tu amor Tu mano poderosa Está sobre mí Sobre mí Hoy puedo ver tu gloria Descender Es el trono Es el trono Es el trono de poder Hoy puedo ver ejércitos de ángeles Adorándote Adorando Al rey del poder Al rey del poder Al rey del poder Tú de aguas profumas me rescataste Y mi cabeza tú levantaste Rey del poder Tú eres rey del poder Tú eres rey de gloria Rey de justicia Tu dominio no tiene No tiene medida No tiene fin, no Hoy puedo ver tu gloria Descender Es el trono Es el trono de poder Hoy puedo ver ejércitos de ángeles Este ángeles Adorándote Adorándote Jesús Al rey del poder Nosotros a levantar nuestras manos Y a cantar Aleluya Levanta tu voz Aleluya 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 Hoy puedo ver tu gloria descender Desde el trono, desde el trono de poder Hoy puedo venerar si no se andes adorándote Adorando a Jesús, al Rey de poder Gracias Jesús, gracias Dios Te bendecimos, te adoramos Santo eres Jesús Aleluya, Aleluya, Aleluya Cántale a tu Dios, sea cual sea la etapa de tu vida Canta Aleluya, porque nuestra alabanza No depende de nuestra situación Nuestra alabanza te la entregamos Señor Simplemente porque tú eres nuestro Dios Te coronamos con nuestro canto en esta noche Jesús Santa Cruz de la Sierra te ama Señor Te busca, te alaba Te canta Jesús Reconoce que tú eres Rey sobre todas las cosas Y cantamos Aleluya Sea cual sea nuestra situación Jesús Estamos gozosos en tu Espíritu Gracias Dios, gracias Dios Te cantamos Aleluya Señor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Por tu familia alaba a Dios Aleluya, Aleluya 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Transforma mi vida Jesús, hazme un siervo fiel a tu palabra Jesús Mientras yo te alabo Dios, bendice mi vida, mi futuro, mis hijos, mi familia Señor, mis padres, mi salud Señor Aleluya, aleluya, cándale, aleluya Aleluya, aleluya, sea cual sea Señor, en tiempos y en des tiempos te alabaré Jesús Y mi corazón te exalta Dios, reconoces que eres Rey sobre todas las cosas De mi boca siempre saldrá un aleluya para ti Jesús Vamos por última vez cantarle como iglesia comunalmente Aleluya 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 Que Él transforme tu vida. Dile al Señor, yo quiero ser Señor el Sagrario de tu presencia. Desde el fondo de tu corazón, repite estas palabras en tu mente, en tu alma. Estate Señor conmigo siempre, sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame Señor contigo, porque el pensar que te irás, me causa un terrible miedo. De si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Cuenta el Evangelio de San Lucas, el mismo día, dos de los discípulos iban a la aldea de Maús. Llegaron cerca de la aldea, y Jesús hizo ademán de que Él iba a continuar su camino. Pero ellos, los discípulos, le dijeron, quédate con nosotros, porque ya se está anocheciendo y va a caer el día. Y estando juntos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y los reconocieron. Queremos reconocerte Señor. Abre esos ojos espirituales que a veces los cega el pecado. Y transforma nuestra vida en ese instrumento de salvación. Llévame en tu compañía donde tú vayas Jesús, porque bien sé que eres tú la vida del alma mía. Si tu vida no me das, yo sé que vivir no puedo, ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso más que a la muerte, temo Señor tu partida. Y quiero perder la vida mil veces más que perderte. Pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo. Cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. San Pablo les decía a su comunidad. Hermanos, el cáliz de nuestra acción de gracias no nos une a todos en la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no nos une a todos en el cuerpo de Cristo. El pan es uno y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Gracias Señor, gracias por regalarnos ese don de ser parte de este cuerpo. Amén. Amén. Cuando yo era pequeña, allá en la República Dominicana, yo fui criada por mi mamá y mi abuela. Mi abuela era una señora que amaba mucho a Dios. Amaba mucho a Jesús Eucaristía. Y a la edad de nueve años, yo tuve que partir de mi país hacia la ciudad de New York a vivir con mi nueva familia. Mi papá que recién había conocido, con mi madrastra, mi nueva hermana. En un país nuevo, escuela nueva, lenguaje nuevo, amigos nuevos, todo nuevo. Yo me sentía como una extraterrestre y más aún, era más intenso por la edad que yo tenía. A esa edad es muy delicada. Y ahora, los cambios se hacen más intensos, uno siente más las cosas. Y yo sentía un inmenso sentido de olvido. De que Dios se había olvidado de mí. De que yo no era normal porque no tenía a mi papá y mi mamá así como mis amiguitos. De que yo no vivía así en una casa normal. Y ahora aún más, en este país que yo no conocía, con estos rascacielos que eran tan diferentes a lo que había en mi pueblo. Y yo me acuerdo una vez, de las pocas veces que podía hablar con mi abuela. Porque yo nací en un pueblo bien modesto, bien pobre de mi país. Y en mi casa no había teléfono. Y hablaba con mi abuela, llamando a un salón de belleza que había enfrente de mi casa. Y hablando con mi abuela un día, le dije llorando. Mamá, yo la extraño. Y yo no aguanto esta tristeza. Yo no aguanto esta soledad. Mamá, yo no me siento que estoy en casa. Me siento incómoda. Y yo me acuerdo que mi abuela haciéndosela fuerte, no llorando. Me dijo, yo también te extraño. Pero yo quiero que tú hagas algo. Yo quiero que tú vayas a la iglesia. Te arrodilles frente a Jesús. Y yo desde aquí haré lo mismo. Y vamos a estar unidas. Las dos frente a Jesús, Eucaristía. Y ahí el Señor en su corazón nos va a unir. Nos va a esconder. A esconder. Ahí en su corazón. Tú vas a ver. Tú te vas a sentir en casa. Mi hermano, yo te invito a que tú en esta noche le entregues a Dios tu corazón para que Él lo esconda dentro del suyo. Y yo te aseguro por testimonio propio. De que ahí estando dentro del corazón de Jesús. Tú vas a sentir la paz. Y el amor que tú tanto buscas. El amor de Jesús. Es un amor transformador. Es un amor que te lleva a la vida en plenitud. Es un amor que no se acaba. Un amor constante. Nunca piensas que Dios te ha botado. Se ha olvidado de ti. Dios siempre te piensa. Dios siempre te busca. Y Él está siempre contigo. Tú solo tienes que detenerte. Y estar frente de ahí. Y decirle Señor. Yo también estoy aquí contigo. Vine a verte. Y vine a reconocer. Que tú nunca me has dejado. Tú siempre vas conmigo. Vamos a seguir cantándole a nuestro amor. Aleluya. Aleluya. Y en mi familia dijo. Si no me has dejado. Tú no me has dejado. Yo te sigo. Aún querido es en mis pies. Voy contigo Pues en ti he puesto mi fe Puedo sentirte en medio de la tormenta Susurras a mi oído que todo va a estar bien Eres mi fuente en medio del desierto En ti encuentro consuelo, descanso a mi ser En tu abrigo quiero habitar Y de tu mano quiero siempre andar Bajo tu sombra quiero morar Por la eternidad te quiero adorar Llamamos Jesús Paz conmigo Aunque no todo ande bien Fiel amigo Aunque el mundo sea al revés Yo te sigo Yo te sigo Aunque herido es en mis pies Voy contigo Voy contigo Pues en ti he puesto mi fe Puedo sentirte en medio de la tormenta Susurras a mi oído que todo va a estar bien Eres mi fuente en medio del desierto En ti encuentro consuelo, descanso a mi ser En tu abrigo En tu abrigo Quiero habitar Y de tu abrigo Y de tu mano quiero siempre andar Bajo tu sombra quiero morar Por la eternidad te quiero adorar En tu abrigo quiero habitar Y de tu abrigo quiero abrigo Y de tu mano quiero siempre andar Bajo tu sombra quiero morar Por la eternidad te quiero adorar En tu abrigo En tu abrigo quiero habitar Y de tu mano quiero siempre andar Bajo tu sombra quiero morar Bajo tu sombra quiero morar Bajo tu sombra quiero morar Por la eternidad te quiero adorar Cántale En tu abrigo quiero habitar Y de tu mano quiero siempre andar Bajo tu sombra quiero morar Por la eternidad te quiero adorar Jesús Te quiero abandonar Gracias Dios Gracias Jesús Te adoramos a ti Señor Aplaudimos Rey de Reyes Tú eres Santo Dios Gracias por permanecer Por ser constante Jesús Gracias Señor En este momento amado hermano Te invito que puedas fijar tu mirada En nuestro Señor Jesús Y que mientras lo contemplamos Podamos traer a nuestra mente Todos aquellos momentos En que hemos visto sus manos levantarnos Todos aquellos detalles Que Él nos regala cada día Manifestándonos su amor Y su misericordia Que esta noche Mientras contemplamos al Señor Pueda brotar desde nuestro corazón Un profundo agradecimiento Por su fidelidad Porque aunque nosotros En ocasiones le hayamos dado la espalda Hayamos hecho cosas Que nunca debimos haber hecho O hayamos dicho otras Que no debieron haber salido de nuestros labios Él permanece fiel Señor te damos gracias Porque hoy sentimos como tu Espíritu nos abraza Nos brinda la fuerza y la valentía necesaria Para continuar este camino Al que nos has llamado Este camino Donde a veces nos sentimos frágiles Donde nos fallan las fuerzas Pero ahí está Señor Mostrándonos tu infinita misericordia Y hablando a nuestro corazón Para no desfallecer Para continuar creyendo Gracias Señor Por este tiempo de encuentro contigo Gracias por las melodías Que tocan nuestro corazón Gracias por cada oración Que se hace hoy nuestra Porque a veces queremos acercarnos a ti Señor Pero no encontramos las palabras apropiadas Y un rezo Un gesto Nos conduce Señor Hacia tu sagrado corazón Y hoy sentimos como tu presencia Nos llena de paz Yo te invito amado hermano Que levantes tus manos con nosotros Y puedas decirle a Jesús Gracias Señor Y dígaselo desde el corazón Dígaselo con toda su alma Dígaselo pensando en todos aquellos momentos Donde Él ha sido fiel Gracias Señor Te alabo Jesús Yo sé que puede hacerlo más fuerte Alabado sea tu nombre Jesús Y con sus dos manos en el corazón Contemple por unos segundos al Señor Y dele gracias por todo aquello Que en usted En su vida En su día a día Dele gracias por todo Lo que Él le ha brindado Que sin duda es mucho más De lo que nosotros le hemos dado Gracias Señor Porque no hay palabra suficiente Para agradecerte Gracias Señor Y así delante de Jesús Con el corazón encendido en alabanza Por las bendiciones que Él ha derramado Y que está derramando en este momento Yo te invito amado hermano Que has llegado hoy A este coliseo Que durante una hora y media Se convierte en un lugar santo Porque el santo de los santos Está hoy aquí Con nuestro corazón agradecido Yo te invito Que podamos preparar una ofrenda para el Señor Una ofrenda que brota desde el corazón Con mucho agradecimiento Una ofrenda Que es motivada por la gratitud Que no es una limosna Porque Jesús no es mendigo Que tampoco es un aporte Porque Él no lo necesita Es un gesto de gratitud Por el amor que Él nos tiene Para que este amor Se siga irradiando A través de la obra de Jesús Que es Radio Betania Que se manifiesta a través de este evento Que se muestra grande Con la emisión de cada programa radial De cada oración De cada alabanza Que escuchamos a través de la sintonía de Radio Betania Esta ofrenda que vamos a preparar Es de profunda gratitud Por todas las bendiciones Que Dios nos ha dado esta noche En nuestra vida A través de la radio Gracias Señor por Betania ¿Por qué no le da gracias al Señor conmigo por Betania? Por tanto que hemos recibido A través de la radio De las personas que voluntariamente sirven en este medio Y que en este medio nos sirven a todos nosotros también Señor gracias por Betania Gracias por la palabra oportuna Gracias Señor por las melodías que tocan el corazón Gracias Por eso en este momento amado hermano Por favor prepare una ofrenda de gratitud al Señor Para que la obra de Betania continúe Para que sean muchas más las personas bendecidas Así como nosotros Que sean bendecidas por la luz A través del sonido Y mientras prepara su ofrenda delante del Señor Mientras nuestra hermana Katie canta una melodía a Jesús Pasarán los servidores de Betania por su lugar Para recibir su ofrenda De manera que Jesús sea más conocido Más amado Para que su obra continúe Cantamos al Señor Y damos nuestra ofrenda Con mucha gratitud Con esta melodía Gracias Señor Estamos reunidos Señor Esperando tu promesa Un pueblo que anhela sentir Un soplo de vida Hace tu presencia Estamos reunidos Señor Esperando tu promesa Postrados venimos a darte En el corazón Como un novena Derrama tu espíritu Queremos ver tu gloria Queremos sentir La fuerza de tu amor Y cantar 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 Amén. Queremos sentir la fuerza de tu amor, derrama tu Espíritu, queremos ver tu gloria, queremos sentir la fuerza de tu amor. Y cantar usana al Rey, cantar usana, cantar usana al Rey. Canta tus manos, cántale a tu Rey, vamos a cantarle que somos tu pueblo y queremos más de su presencia. Somos tu pueblo, queremos más de ti. 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 Derrama, derrama tu Espíritu, queremos ver tu gloria, queremos sentir la fuerza de tu amor. Derrama tu Espíritu, queremos ver tu gloria, queremos sentir la fuerza de tu amor. Y cantar usana al Rey, levanta tus manos y canta usana. Y cantar usana al Rey, levanta tus manos y canta usana al Rey. Frente a nosotros está el Rey de Reyes. Y yo pido que en este momento, tú pongas tu mano en tu corazón, bendito aquel, el que pueda abrir los ojos y contemplar, contemplar a nuestro Jesús sacramentado. Porque aquí está vivo y presente. Pero yo quiero orar en este momento por aquellas personas que aún viéndolo, no tienen la revelación del Espíritu Santo para ver la gloria de Dios. Los ángeles del cielo, los ángeles del cielo, los ángeles del cielo, alaban a Jesús junto con los santos, junto con todos nosotros en este lugar. En este lugar, en este lugar se está alabando al Rey de Reyes. Y vamos a pedir por aquellas personas que todavía dudan de que Jesús sacramentado es Jesús verdaderamente. Por eso hoy en un momento cantábamos, derrama tu Espíritu, queremos ver tu gloria. Porque solamente aquel que está lleno del Espíritu de Dios puede verdaderamente creer, contemplar este gran misterio de amor, este desborde de amor. Señor, yo pido por aquel corazón que en este momento quiere, desea, desea adorar verdaderamente en espíritu y en verdad a Jesús Eucaristía. Y todavía está nublada su mente, pedimos claridad del Espíritu Santo en este momento para poder libremente adorar al Rey de Reyes, al merecedor de toda honra, toda gloria. Dice la palabra de Dios que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y yo pido que tú no dejes un día pasar, que tú comiences desde ahora a doblar tus rodillas y a confesar de que Jesús frente a nosotros es verdaderamente nuestro amado. Jesús, el verdadero Dios, somos tu pueblo, queremos más de ti, pide por tu casa. Somos tu pueblo, queremos más de ti, pide por el estado de tu corazón, somos tu pueblo y le queremos más, queremos más de ti. Somos tu pueblo, queremos más caridad, Señor, en nuestro corazón, más habilidad de perdonar, Jesús. Más bondad, más misericordia, más amor para dar a los demás, Jesús, quita de nosotros las capas de pecado, de autocondenación, sana nuestro corazón, Jesús. Queremos más de ti, pide más, queremos más de ti, pide más, queremos más de ti, porque Él tiene más para darte, dile. Somos tu pueblo, pide más, queremos más de ti, pide más de ti, pide más, somos tu pueblo, queremos más de ti. Derrama, derrama, derrama tu espíritu, queremos ver tu gloria Queremos sentir la fuerza de tu amor Derrama, derrama tu espíritu, queremos ver tu gloria Queremos sentir la fuerza de tu amor Y cantar, oh sana, rey Y cantar, oh sana, rey Y cantar, oh sana, y cantar, oh sana, rey Y cantar, oh sana, rey Y cantar, oh sana, rey Dándole un aplauso al rey de reyes Vamos con nuestras propias palabras, decirle gracias Señor Eres rey Jesús, aleluya Te adoramos Jesús sacramentado, yo creo en ti Señor Aunque mi mente a veces quiera dudar Yo creo en ti, me postro frente a ti Jesús sacramentado Y yo creo Señor, yo creo Señor por la revelación de tu Espíritu Santo De que tú eres mi Dios verdadero Jesús Te adoramos Dios, aleluya Eres rey, te coronamos Señor Esta comunidad ventana, te entrona Señor Que alaba a Jesús Somos tu pueblo, queremos más de ti 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 Gracias Señor Eres santo, eres santo Dios Glorioso, bendito eres Jesús Santo eres y junto con la Madre Santísima Los ángeles, los santos Te adoramos y nos postramos Frente a ti Señor Frente a ti, tu presencia viva Jesús sacramentado Todos respondemos desde nuestro corazón Estas alabanzas al Señor Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del maligno enemigo, defiéndeme En la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos Amén Les diste Señor el pan del cielo, aleluya Que contiene en sí todo deleite, aleluya Oremos Señor, que bajo este sacramento admirable Nos dejaste el memorial de tu pasión Te pedimos nos concedas venerar de tal modo Los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente en nosotros El fruto de tu redención Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Vamos a cantarle al Señor Que Él es nuestro alimento Nuestro sostento Y que Él es nuestra vida Ay, en la Eucharistia Esa, tu presencia, Señor Ahí, en la Eucharistia Está la prueba de que tú vives Cristo Señor, tu cuerpo, tu sangre Me da vida, Señor Me da vida Tu cuerpo, tu sangre Tu sangre, me da vida, Señor Me da vida Ahí, en la Eucharistia Ahí, en la Eucharistia Esa, nuestra comunión Me da vida, en la Eucharistia Tu cuerpo, tu sangre Me da vida, Señor Me da vida Tu cuerpo, tu sangre Me da vida Me da vida Me da vida Y no puedo esperar Hasta que estés aquí en mí Porque es tu cuerpo vivo, Cristo Que estoy a punto de adquirir No, no puedo esperar Hasta que estés aquí en mí Pues es el cáliz de tu sangre Que me ayuda a vivir Tu cuerpo, tu sangre Me da vida, Señor Me da vida Tu cuerpo, Jesús Tu sangre Me da vida, Señor Me da vida Me da vida Oh, Padre vida Él es su Jesús Jesús Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sagratísimo corazón Bendito sea su sagratísimo corazón Bendita sea su preciosísima sangre Bendita sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendita sea la Excelsa Madre de Dios, María Santísima Bendita sea la Excelsa Madre de Dios, María Santísima Bendita sea su santa e inmaculada Concepción Bendita sea su gloriosa Asunción Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre Bendito sea San José, su castísimo Esposo Bendito sea San José, su castísimo Esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Ofrezcamos este momento pidiendo al Señor y encomendando a él Por la vida del Santo Padre, el Papa Francisco Por la vida de todos los obispos de nuestra iglesia Por la vida de todos los sacerdotes Señor, danos sacerdotes Señor, danos muchos sacerdotes Señor, danos muchos sacerdotes Señor, danos muchos y santos sacerdotes Señor, danos muchos y santos sacerdotes Señor Jesucristo Te pedimos que podamos saciarnos con el eterno gozo de tu divinidad Anticipando en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre Lo que tú mismo nos has dejado A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Vamos a seguir cantándole con todo nuestro corazón Que Él es nuestro alimento De que sin Él no podemos vivir Yo quiero que tú Cantes con nosotros Y con esta canción le damos Apertura a este alimento que nutra Nuestra alma de su amor Y que cambie todas las fibras de nuestro cuerpo Y que nos haga santos ¿Quién dice amén? Queremos santidad Señor Que este alimento Dios vaya a todas las partes de nuestro cuerpo Señor y alimente nuestra alma Con tu precioso amor Jesús Vamos a seguir cantándole Tu cuerpo, tu sangre me da vida Señor Levanta tu voz Vamos todos a cantar como iglesia que somos Creyendo que Jesús nos escucha Y que está sonriendo Levanta tu voz Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Me da vida Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Levanta tus manos Tu cuerpo Reconoce Tu sangre Tu sangre Me da vida Me da vida Me da vida Te adoramos Jesús Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Me da vida Señor Me da vida Aleluya Aleluya Con tus propias palabras Dile gracia a Dios Te adoramos Señor Aleluya Un aplauso al rey de reyes Que ha querido venir A morar en nuestro corazón Tu cuerpo Tu cuerpo Tu sangre Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Tu cuerpo Jesús Tu sangre Me da vida Señor Me da vida El aplauso a nuestro Dios Merecedor de alabanza y gloria Santo eres Jesús Adorado Vos santísimo Dios Aleluya Aleluya Eres santo Dios Más fuerte Más fuerte ese aplauso Para Dios En esta noche Honor y gloria Para Él Un aplauso fuerte Y gracias Para nuestro querido Sacerdote El Padre Israel Villegas Que estuvo con nosotros Acompañándonos Un aplauso Para el Padre Israel Gracias Padre Y un aplauso Aún mayor Para nuestra hermana Katie Marquez Fuerte su aplauso Gracias Katie Es una noche Estremecedora Y yo creo que ustedes Comparten esto conmigo Y yo quiero compartir Con ustedes lo siguiente Avisos cortitos E importantes Este día miércoles Saldremos a las calles A marchar por la vida Miércoles Los espero a todos Cristo Redentor Seis de la tarde Hacia la Manzana 1 Marcharemos unidos Defendiendo la vida Porque tenemos un Dios De Vida Cuando ustedes Estayan saliendo Al ingreso Del Coliseo Están Todos los CDs Con la música De Katie Marquez Con esas alabanzas Maravillosas A través de ese talento Que Dios le ha dado Solo 50 bolivianos Y con esto Estaremos apoyando Su ministerio Para que así Como ella estuvo acá Siga Yendo A muchos más lugares A llevar Esa palabra del Señor Esa misión Que tiene Como misionera Ella va a seguir cantando No se vayan todavía ¿A dónde van? No se vayan ¿Quieren que vuelva Nuestra hermana Katie? Un poquito más fuerte Mire que ella Está cantando por dos Porque está En la dulce espera Un fuerte aplauso Y que vuelva Nuestra hermana Katie Bendito sea Dios Gracias mis hermanos De Santa Cruz De la Sierra Yo quiero ver A mí Unas hermanitas Me dijeron Mira aquí La gente Le gusta Alabar a Dios Expresar el gozo Que tienen Bailando Danzando Levantando sus manos ¿Es verdad O es mentira Lo que me dijeron? Es verdad ¿Verdad que sí? Así que vamos A ponernos de pie Y vamos a cantar Esta alabanza Que se llama Es tiempo De celebrar Tiene un ritmo Bien tropical Viene de mi país Yo soy dominicana Y allá bailamos merengue Y por aquí también Tenemos sonidos De cumbia Tenemos un acordeón Bien sabroso Así que nos vamos A gozar Nos vamos cantando Y danzando Esta canción Porque Verdad que sí Tenemos mucha razón Por darle Gracias a Dios Celebrando ¿Verdad que sí? Muchas las gracias De De amor Que el Señor Nos ha regalado En esta noche Así que nos vamos Y vamos también A explotar de amor Cuando lleguemos A nuestras casas ¿Verdad? Abrazar A nuestros amados Familiares Y a bombardearlo Así con este amor Que hemos recibido En esta noche Así que vámonos Cantando Tiempo de celebrar Quiero verlo bailando A todos No voy a llorar Por el pasar Suficientes lágrimas He derramado Prefiero cantar Prefiero bailar Celebrar el gozo Que me has dado Mi corazón Que tanto había sufrido De blanco con tu amor Hoy se ha vencido Verdadero amor Llegó para arreglar Lo que en mi corazón Dañado está Y nunca cambiaría Lo que ahora estoy viviendo Me siento muy amada Querida y conquista Ha llegado mi tiempo Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Cantar al Dios de la vida Cantarle con gozo Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Cantar al Dios de la vida Cantarle con gozo Le vamos a dar una vueltecita Le vamos a dar una vueltecita Vamos, vamos, vamos Una vueltecita El Señor Corazón que tanto había sufrido De blanco con tu amor Hoy se ha vencido El verdadero amor Llegó para arreglar Lo que en mi corazón Dañado está Jesús El verdadero amor Llegó para arreglar Lo que en mi corazón Dañado está Y nunca cambiaría No, que ahora estoy viviendo Te siento muy amada Querida y conquista Ha llegado mi tiempo Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Cantar al Dios de la vida Cantarle con gozo Vamos, vamos a ver Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Cantar al Dios de la vida Cantarle con gozo Le, 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 le Le, le, le ¿Quién está a otra vueltecita? Vamos a ver ¿Quién está bailando? ¿Quién está bailando? Hoy bailaré En ti yo me alegraré Mil besos te cantaré De llenado de gozo Hoy bailaré En ti yo me alegraré Mil besos te cantaré De llenado de gozo Eso Oh, oh Oh, oh De llenado de gozo Le, 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 le Le, 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 le Y si se va a gritar ¡Aleluya! Yo quiero hacer algo antes de partir Porque lo quiero llevar en mi corazón También visualmente Yo quiero una selfie con ustedes ¿Se puede o no? Vamos a ver Vamos a ver Antes de nosotros Ya salir Vamos a ver ¿Quién sonríe mejor? Aunque no tengan dientes Quiero verlos Por favor Vamos a ver De este ladito Si se ve Una Dos Y tres Eso Vamos de este lado A ver si sale O vamos mejor A ver si la hermanita Nos toma una fotito A ver Si salen todos Sáquenle un diente Vamos a decir Jesús reina Una Dos Y tres Eso Un aplauso Rey de reyes Con eso Nos despedimos Muchísimas gracias Mis hermanos Dios les siga bendiciendo Y nunca tomen en vano El gran tesoro Que Dios les ha regalado Aquí en Santa Cruz De la Sierra Que es La comunidad Betania Un aplauso A Dios Por esta gran comunidad No todos Los sitios Tienen Esta clase De bendición Dios les bendiga Que bonito Que es Que es Alabar A nuestro Señor Que bonita noche Que hemos tenido Y vamos a seguir cantando ¿Qué bonito es? Que bonito es cantar al Señor Hermano Hermano Vamos a cantarle Que bonito es Que bonito es cantar al Señor Hermano Vamos a cantarle Que bonito es Que bonito es cantar al Señor Yo me gozo el martes Yo me gozo el miércoles Yo me gozo el jueves Yo me gozo el viernes Sábado también Ha llegado mi gozo Yo me gozo con el gozo No sé qué me paga Es que tengo a Cristo Que me da la rica El gozalmente Juego, fuego La iglesia Al fin de fuego Juego, fuego La iglesia Al fin de fuego Hermano Querido Rosa Pide tú también Que cosa Pide tú también Porque Cristo viene A llevar su iglesia A morar con Él Porque Cristo viene A llevar su iglesia A morar con Él Que bonito es Que bonito es cantar al Señor Que bonito es Que bonito es cantar al Señor Que bonito es Que bonito es cantar al Señor Hermano Vamos a cantarle Que bonito es Que bonito es cantar al Señor Hermano Vamos a cantarle Que bonito es Que bonito es cantar al Señor Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el viernes, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, el sábado también, al llegar domingo, si no pide, yo no sé qué me paga, es que me pago aquí, me da la risa, me gusta el pene. Juego, juego, la iglesia pide fuego, juego, juego, la iglesia pide fuego, hermano querido. Me gozo, mi me tu también.